Bueno, pues así empezamos el vídeo de hoy Esta nueva esplanada me encanta, pues va perfecta para el Subaru ¿Para qué necesito 200 caballos si con 125 puedo hacer lo que acabáis de ver? Dejando a un margen la potencia actual de la empresa ¿Qué os parece si hoy le hacemos una nueva modificación? En el último vídeo de modificándolo ya le pusimos los alzadores de copela traseros Que ha quedado el coche impresionante y con la altura perfecta tanto delante como detrás del mismo Y hoy vamos a aprovechar el día en ponerle una de las modificaciones estéticas que más le van a cambiar Sobre todo en la parte delantera Aunque primero yo creo que tendría que lavar un poco el coche porque, bueno, no está tan mal, ¿no? La modificación que le vamos a hacer hoy son los faros de largo alcance Que le vamos a poner en la parrilla delantera Y también me han llegado de Estados Unidos unos faros delanteros Los principales, digamos, con el fondo negro y transparentes Una de las cosas que menos me gustan del morro del Subaru es que queda bastante soso sin nada en la parrilla Y estos faros, como veis, están bastante matizados y amarillentos de estar todo el día al sol Se acabó el tener los faros amarillos de estar ya del sol ahí quemados completamente Así que nada, nos vamos al garaje de casa de mis padres Y nos ponemos al lío para ver si al menos un día en la vida termino el vídeo antes de que se haga de noche Empezamos por los más grandes Los faros principales del coche Tenemos aquí su cajita Y podemos ver la diferencia De estos faros nuevos La verdad es que son preciosos Me encantan con el fondo negro Y totalmente transparentes Que, hombre, ahora cuando los saquemos y los veáis en comparación Creo que va a cambiar bastante la estética del coche ¡Cómo me gustan! Fijaos cómo estaba de mate el faro original Pero fijaos qué transparente están los nuevos Cómo va a rejuvenecer el morro o la parte delantera del coche La disposición o la forma son exactamente la misma Con el intermitente aquí arriba Con la luz de posición en el costado Y la luz de cruce y larga en la parte de abajo un poquito más como si fuese el foco más grande Creo que una de las cosas que no me va a gustar de estos faros Es que no tiene regulación automática de las luces Que es lo que yo tenía antes Este realmente viene con esta ruedecita de aquí Aunque esto parece como para poner un motorcito No sé, ya lo veremos Luego también el precio Creo que han sido unos 80 euros o 100 dólares o algo así Que al final al cambio eran 80 y tantos euros Y al final así es como podemos tener varios proyectos de coches Si no nos cuesta 500 euros ponerle solo unos faros Porque al fin y al cabo el coche está para disfrutarlo Y no para tenerlo parado en un parking ahí sin más Siguiente kit de faros Estos ya no son nuevos, ¿eh? Ya los llevé puestos en su día en el impresa Y por eso los veis que están como un poco amarillentos y medio sucios Vamos a intentar limpiarlos un poco Que van a ir instalados en la parrilla delantera Creo que uno lo tenía aquí abajo De hecho están las marcas de haber rozado Y otros un poquito más en medio, más arriba Y así hacemos como una especie de puente o de parrilla de faros Tendremos al menos la parte de aquí abajo completa en iluminación Luego ya más adelante le pondremos una barrita de LED arriba o alguna cosa, ¿no? Vamos a empezar a instalar los faros grandes Que es la primera vez que los cambio en el impresa Aunque he visto dónde va cada enganche Y vamos a ver si al menos es sencillo, entre comillas Lo primero que tenemos que hacer Abrimos el capó Y miramos dónde están los tornillos originales Que lo que tenemos que quitar son estas parrillitas verdes Tan chiquititas que tenemos aquí con unas grapas Y luego uno de los tornillos principales está ahí en esa esquina Y hay otro escondido O un par más escondidos aquí detrás Así que le paso la cámara a Susana Y que me grabe mientras que los voy cambiando Bueno, hay un poco de diferencia entre los dos, ¿no? Fijaos que este brilla, bueno, pues como el primer día, ¿no? Para eso son nuevos Y este, pues el purecito, aunque ya lo había pulido el año pasado Está completamente mate Así como está ahora, no pasaría ni la ITV Vamos a instalarle ya el nuevo Y seguimos con el del lado izquierdo Y también miramos a ver cómo ponemos los faritos delanteros en la parrilla Fijaos hasta dónde está llegando todo el barro Cuando nos metemos ahí a hacer esos vídeos tan chulos de barro Sí, definitivamente necesita una buena limpieza en esta parte de aquí Quitaremos todo esto de barro, así a grosso modo lo que pueda Y le instalamos los nuevos faros Una vez que tenemos más o menos limpia esta parte de aquí Os voy a enseñar cómo va la instalación Pero que hoy no la vamos a terminar Hoy de hecho solo vamos a poner los faros Y vamos a ver que todo encaje y que quede perfectamente Y ya en el siguiente vídeo, cuando le pongamos la nueva modificación Os explicaré cómo van enchufados Dejaremos también este plazo de tiempo Para que me lleguen las bombillas de LED Que le vamos a poner a los foquitos pequeños Y así cuando le haga el cableado Ya vemos cómo lucen realmente Más que nada porque ahora con las hológenas La batería de serie y todo puesto Son demasiados vatios para la propia batería o el alternador Y no es bueno que vaya así Esta parrilla la verdad es que me deja bastante espacio Para ponerle, pues como veis Una arandela con un tornillo pasado Y que podamos poner el foco Bueno, este va al revés Y podemos ponerlos en la posición que nos gusta Empiezan los problemas La bombilla H4 que tenemos de serie No encaja, se nos sale de un lado Entonces voy a ver si puedo Doblarle un poquito más las patillas De la propia bombilla Porque es que si no me quedo sin faro Pero bueno, esto es lo que tiene las adaptaciones Si yo creo que es lo divertido, ¿no? De todo esto Bueno, al final lo barato No es que salga caro Pero nos hace perder un poquito más el tiempo Y ya le he puesto las bombillas Tanto de intermitente como de posición Que más o menos Pues esas sí que han encajado bien Ya lo tenemos Antes de ponerle todos los tornillos Lo que vamos a hacer Es poner las luces Para ver si funciona todo Y tanto intermitente Luz de posición Cortas y largas Me gusta Ha rejuvenecido bastante el coche Vamos ahora con la parrilla central Y terminamos con las modificaciones estéticas de hoy Vamos a poner ahora la disposición de los faritos en la parrilla ¿Qué os parece? Creo que han quedado bastante ralido Hay que decir que todas estas cosas de aquí Estas arandelas Son bastante provisionales Y que cuando tengamos el producto final Con las bombillas de LED Y los cables nuevos Ya le pondremos unos enganches bien hechos Y pintados en negro Para que no se vean Bueno, y ya solo falta una cosa Vamos a probarlo en el coche A ver cómo queda ¡Suscríbete! 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 Me encanta O sea, ha quedado impresionante Eso lo digo yo porque es mi coche Y porque me gusta Ahora la parte que estaba más sosa del coche Ahora la tenemos como más vestida ¿No? Digamos Y personalmente creo que han quedado bastante bien Anda O sea, aquí estaban las instrucciones de cómo instalarlos ¿Qué más da? Si ya están puestos Está muy, muy sucia Y necesita un poquito de magia de edición Para que esté limpio del todo ¡Listo! Vale, fallo bastante grande Se me acaba de terminar la batería O sea, a lo mejor se para mientras que estoy hablando ahora Y no me va a dar tiempo A después de estar lavado el coche Hacerle los planos pertinentes Así que si me veis con otra camiseta En el siguiente plano No os preocupéis Que es que es otro día Cambiándome de ropa Ahora Vale Adiós, mocasines Nos hemos venido hoy con unos amiguitos Con Portilla, Andreu, Jandro Que están por allí Y ahora veréis sus coches ¡Vergüenza! Un tío, que vienen Bueno, ¿y qué os parece el S14 que tenemos aquí? No sé Poned muchos likes O ponedme Le queremos el S14 en los comentarios Para que lo saquemos en el canal Y le hagamos un vídeo también Especialmente solo para él Os presento S14A Nissan 200SX BMW 320D de Andreu V46 Berlina Restyling BMW E92 330 Diesel Del señor Portilla ¡Wow! Y bueno, su barrio empresa que le falta un turbo Ya lo conocéis Bueno chicos y como siempre espero que os haya gustado el vídeo de hoy Nuevas modificaciones que siguen viniendo para el Subaru empresa Y más modificaciones que tenemos ya pendientes y que me han llegado a casa Y por supuesto sabéis que vuestro like es mi gasolina así que quiero el depósito lleno por favor Y nos vemos en los próximos vídeos del canal aquí en Nacho Drift ¡Hasta luego! ¿Me está grabando? Sí Esto casi me caigo ¡Adiós! No me acuerdo cómo iban Claro, si tengo hasta público hoy todo Están ahí en la sombra ¡Hola! Mira, mira, mira Mira, está Lo hemos dejado al milímetro Bueno, al centímetro Están ahí ¿Eh? ¿Sí? Sí Qué chaquetero No eres el que dices que si no roza no mola Claro Ah, quieres que roce Espera, espera Mira, estás tocando Espera, espera Vamos a empujar un poco para abajo Estamos a empujarlo ¡Oh! He visto que suspensión de Fanta que tengo No hace Fanta que lo levantes más No, así está ¿Qué está poniendo? El subado de la... ¡No! ¿Ya habéis terminado de tolear? Nunca Antes todos éramos japos Lo que pasa que... Han quedado redondos Los faros han quedado... ¡Oh! ¡Coyetas! ¡Coyetas! ¿Pero qué es esto? Ya está bien No vuelvo a grabar más con vosotros ¿Eh? Esto no se puede hacer así ¡Joder! ¡Gracias, Mayela, joder! ¿Os acordáis cuando éramos pequeñitos Con las bicicletas Que saltábamos un bordillo Y parecía que habíamos saltado un acantilado? Pues...